Hola, soy Silvestre López Portillo y vamos a platicar de la cinta de Danny Boyle, Just Today. ¡Suscríbete al canal! Es un gran director, lo recordamos con películas como 127 horas, Slumdog Millionaire, Steve Jobs, La Playa, Quiero Ser Millonario, Exterminio, En Trance, bla, bla, bla. Tiene bastante filmografía el señor Danny Boyle, a mí en lo personal es más extraordinario. Y ahora toma a un desconocido por muchos, Himish Patel, que en el personaje de Jack es un cuate que es un cantante fracasado, es un cuate que absolutamente no tiene éxito. Está en el declive completo de su carrera, tiene una manager, esta manager es el personaje de Ellie, que interpreta a Lily Jones. La verdad, bastante, Lily James, perdón, bastante interesante el trabajo de ella. Creo que los dos lo hacen bien y la historia es de que de repente una noche va después de un concierto, que él considera ya es el último de sus conciertos, ya que al final de cuentas tiene un accidente, despierta, y en ese momento él es el único que recuerda las canciones de los Beatles, lo cual es sensacional porque son las canciones más maravillosas del planeta. Se topa con Ed Sheridan, el de A De Veras, el cantante de A De Veras, el cual lo escucha y lo invita a irse de gira. Y al final de cuentas el chiste es que Danny Boyle arma una historia bastante interesante. Yo creo que la historia era interesante para ver por dónde se lo iba a llevar y por dónde al final de cuentas lo iba a resolver. A mí Danny Boyle se me hace que es un director primero que nada que siempre pone al protagonista, siempre está poniendo al protagonista en situaciones extraordinarias. A final de cuentas ya lo enfrentó a tratar de salirse de un acantilado, ha enfrentado al protagonista a ir por la novia después de ganar un premio, ha enfrentado al protagonista a confesar acerca de un secreto en una hermosa playa, lo ha enfrentado como Steve Jobs, lo ha enfrentado. Todos los protagonistas de Danny Boyle tienen que estar puestos en situaciones extraordinarias en donde tienen que tomar decisiones complicadísimas. Y aquí a final de cuentas la decisión que tiene que tomar Jack es saber qué decir o no decir, confesar o no confesar si la música es de él o es de los Beatles. Pero Danny Boyle se preocupa más por la historia de la comedia romántica. Es la primera vez que Danny Boyle se mete en la comedia romántica. No lo hace mal, realmente la fórmula está adecuada, realmente la película termina por entretener, pero creo que se le va de las manos. Creo que la película es más bonita y más entretenida que sobre todo interesante. Era una extraordinaria idea. La música, la canción que me digan de los Beatles es mejor que la película, definitivamente. A final de cuentas como trabajo, como obra, como versión en lo que le pongan. Creo que Danny Boyle más que nada hizo una carta de amor a los Beatles, una carta de amor literalmente a qué ocurriría o a la tristeza que tendríamos en este planeta si los Beatles jamás existirían. Yo creo que sobre todo eso es lo que hay que llevarse a casa. La película vale la pena para un sábado, para un domingo, para nada que hacer, pero de ahí en fuera como tenerla guardada como una de las mejores de Danny Boyle o como una de sus mejores trabajos. No, yo creo que diste mucho de eso. Por favor, haga un ruido para el Mr. Jack Maddox. Déjame darte este consejo. El título de la canción. Hey, Dude. Hey, Dude, ¿estás seguro? Hey, Dude. Es mucho mejor. Do-de-do-de-do-de-do-de. Hey, dude. Hey. 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 ¡Gracias!